¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos el padre de Checo Pérez, o sea, Antonio Pérez Gaviray, está tanteando a la Fórmula 1 para que haya un gran premio en Cancún. Y bueno, como sabemos el padre de este exitoso corredor mexicano se reunió en Hungría con la Fórmula 1 y también con la FIA para hablar acerca de este proyecto. El circuito que todavía no fue diseñado debería recibir el grado 1 de la FIA y bueno, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos Antonio Pérez Gaviray, quien es el padre de Sergio Checo Pérez y que además en el pasado fue preparador de coches de carreras y piloto de carreras, quiere llevar la Fórmula 1 a Cancún para la temporada 2024. El reciente fin de semana en Hungría le presentó el boceto de un proyecto de un largo recorrido a Stefano Domenicali, o sea, el CEO de la máxima categoría y a la FIA. México podría tener dos competencias de Fórmula 1 en una misma temporada a partir del año 1024. Esa es la intención del padre de Checo Pérez que el reciente fin de semana se reunió en Budapest con el máximo responsable de la Fórmula 1, o sea, Stefano Domenicali, y con un representante de la Federación Internacional del Automovilismo, o sea, la FIA, para presentarle el proyecto Cancún 2024, según reveló el medio de comunicación mexicano Luces del Siglo. Bueno, Jorge Aved, quien es el secretario general de OMDAI, empresa que organiza los eventos de automovilismo en México, insta a los organizadores a ponerse en marcha con sus planes lo antes posible, porque todavía no tienen ni siquiera el diseño del circuito. A él deben remitirle una carta con la solicitud formal de una segunda competencia en este país de Fórmula 1. Bueno, esto es lo que dijo Aved a la revista mexicana Luces del Siglo, cuyas declaraciones son estas. Sobre el proyecto como tal, todavía no hay nada. Lo que sabemos es que existen los terrenos adquiridos por parte de una entidad federal, eso es todo, pero no hay un dibujo ni nada. Bueno, Aved también explicó cuál es el procedimiento a seguir para celebrar una competencia Fórmula 1 en Cancún de cara al año 2024. Una vez enviada la carta a OMDAI, la FIA se va a encargar de establecer una serie de requisitos y condiciones para que el proyecto pueda seguir adelante. Bueno, esto también ha añadido. Para 2024 está apretado, en la realidad hay que comenzar ya. Todo empieza con una carta de parte de ellos solicitando la fecha a OMDAI y se presenta la FIA en un consejo mundial. Nos comenzamos a poner las condiciones, además tendrán que firmar un contrato con la FOM. La verdad es que en este mundo de la Fórmula 1 el dinero es el que manda y si no se tiene el dinero a tiempo es muy complicado. Bueno, una vez construido este trazado, este deberá recibir el grado 1 de parte de la FIA, es decir, el certificado que permite celebrar un gran premio en Fórmula 1. Manuel Medina, quien es el arquitecto que se encargó de rediseñar el circuito hermano Rodríguez en los años 1980, dio las claves sobre qué se necesita para cumplir con los estándares de la Federación. Bueno, esto fue lo que adelantó. Una pista básicamente debe tener dos conceptos importantes. El primero son el cambio de niveles que hace que las bajadas tengan interés. Allá todo es plano y no se tendría eso, pero se puede buscar de una u otra forma para darles el interés deportivo. Por otro lado, todo lo que se necesita para empezar es tener en cuenta la seguridad y todo lo que marca la FIA. Bueno, la idea es tener todo listo para la temporada 2024, lo cual es muy ambicioso porque aún no existe nada sobre el papel. Los organizadores tienen que acelerar sus planes para diseñar y construir este circuito, pero también van a incluir los boxes, la gradería para los fanáticos, el centro médico, el helipuerto y disponer de todo lo necesario para crear una carrera atractiva. Sin embargo, una inversión económica mayor puede también reducir los plazos. Bueno, esto fue lo que añadió Medina para terminar. Estamos hablando de un rango de 8 a 16 millones de euros, pero si quieres hacer algo más vistoso, más impresionante, te puede ir hasta los 25 o 35 millones de euros. Bueno, y con esto me despido. Adiós. Comifuera. Chao. Chao.